Bueno, es una situación bastante compleja para nosotros como sindicato, para nuestros asesores legales, como para también toda la institución policial, ¿verdad? Porque esto deja por tierra muchas veces todo el trabajo productivo que hace la policía, ¿verdad? Y esto es lamentable que tengamos que estar informando de esto, pero bueno, es algo que nos toca vivir y bueno, lo estamos encarando con la seriedad del caso que esto conlleva, ¿verdad? ¿Han podido tener contacto con ellos, con los abogados defensores? ¿Cómo viene la situación hasta este momento? Bueno, nosotros con ellos no hemos tenido contacto debido a que los mismos están en comunicado. Hemos estado desde el día de ayer en el juzgado, sí con nuestra asesora legal que está defendiendo a uno de los policías, ¿verdad? Porque el otro tiene un abogado particular que le puso la familia. Con la abogada nuestra hemos tenido algunos intervalos para poder charlar referente a este caso y bueno, la cosa venía muy complicada, estaban las pruebas sobre la mesa, había muchas pruebas que incriminaban la culpabilidad de los funcionarios y bueno, hace pocos minutos, como te decía, se confirmó que los mismos fueron procesados con prisión, ¿verdad? Los funcionarios policiales son de Maldonado y prestan servicio acá, que por esa razón no creo que queden cumpliendo la condena en este departamento, ¿verdad? Seguramente se han trasladado a Montevideo. Nosotros brindamos nuestro asesoramiento legal al funcionario policial cuando esto comenzó, debido a que todas las personas somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Entonces, por un tema ético y profesional, se decidió brindar todo el asesoramiento legal a ese funcionario policial y una vez tenida la resolución judicial y saber que hay una culpabilidad de parte de los funcionarios policiales, bueno, la asesora legal que estaba defendiendo a uno de ellos se retira del caso y el sindicato, por ende, también da un paso acostado, ¿verdad?